Muy feliz Pascua de Resurrección. El Señor resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantamos y alabamos al Señor porque Cristo verdaderamente ha entregado su vida por amor a nosotros. Cristo subió a la cruz y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser purificados, santificados, liberados y llenos de su vida eterna. Gracias Señor, gracias Señor. Nos ha tocado y especialmente en este último tiempo, en estos casi dos últimos años, vivir dolores, ser testigos y compartir la muerte de tantas personas, admirarnos y apoyar a los que se han sacrificado para cuidar la vida, cuidar la seguridad, para cuidarnos con todos los servicios esenciales. Lo hemos visto también sufriendo y entregándose en el apoyo solidario, en tantos comedores y ollas que se organizaron por personas que comprendieron como Cristo que para levantar a la comunidad hay que ofrecerse, hay que sacrificarse por amor a los demás. Lo hemos visto también en este proceso de vacunación, donde todos hemos colaborado, incluso nuestras parroquias ofreciéndose para que abran sus puertas y podamos juntos ir enfrentando esta situación de pandemia tan dolorosa. En estos tiempos también nos estamos preparando para un Chile que queremos más fraterno, más solidario y por lo tanto eligiendo a nuestras autoridades, a los servidores públicos que se definen esencialmente y es lo que más valoramos en un candidato a servidor del pueblo de Dios, que sea una persona capaz de sacrificarse, capaz de expresar con el amor esa honestidad, esa integridad de vida, ese espíritu de sacrificio diario para que busquemos siempre la unidad, la fraternidad, la amistad social, la justicia en el amor y en la paz. Nosotros después de vivir este tiempo y de haber sido testigos, también en nuestros propios procesos de conversión, como el Señor nos fue ayudando a salir del egoísmo, de la modorra, de la comodidad, de la agresividad, de la descalificación, a encontrarnos en la cruz de Cristo y Cristo venciendo a la muerte y venciendo a todos nuestros odios individualistas, violentos, ayudándonos a ser servidores, a ser hombres y mujeres de paz, artesanos de reconciliación, de reencuentro entre los chilenos, para que en la mesa, aquí en la Eucaristía de Cristo y en la mesa de nuestra familia, a nadie le falte el pan. Todos tengan trabajo, todos podamos participar de los mismos beneficios para cuidar y recibir la vida desde la concepción de los niños, maravillados, agradecidos, como una bendición hasta su muerte natural, porque la vida es sagrada. Gracias, Señor, has resucitado, nos traes la alegría. Y nosotros también, como los discípulos de Maús, que veníamos tristes, desalentados, parecía que todo se hubiera derrumbado, que Cristo en la cruz ya habría sido la última palabra, Cristo mismo, y a eso nos llama el Señor, camina con los que sufren, camina con los desesperanzados. ¿Para qué? Para decirles que Él ha vencido la muerte, que era verdad lo que enseñó y que Cristo está vivo en la Eucaristía, aquí presente con nosotros, en cada uno de nosotros y especialmente cuando nos ofrecemos el amor de Cristo resucitado. ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!